Mi nombre es Lucano Ríos Alcántar y soy presidente de la Sociedad de Alumnos de la Universidad de UT en Chocó. Pues el día de hoy nos topamos con la sorpresa del alumnado de que estaban cerradas las instalaciones y estaba tomada por completo la escuela sin poder accesar, fuimos algunos alumnos. Pues sí se nos hace injusto porque primero que nada estamos cerrando ciclo escolar ya, estamos cerrando el cuatrimestre, tenemos trabajos, muchos nos desvelamos haciendo los trabajos, muchos trabajamos y luego tenemos que volver a hacer tareas. Entonces sí es como que muy injusto que se nos esté negando el acceso a la escuela. Ahorita de momento, la semana pasada o antepasada estuvimos llevando un curso de una empresa de la Baja California que nos enseñaron a hacer injertos de chiltepín y sacarle provecho nosotros que somos de agricultura. Pues tenemos las plantas ahí ya, tenemos las plantas, no se han regado, tenemos injertos también, está en proceso pues ahorita y de verdad pues esperemos que no se extienda mucho porque de momento que no se riegan se echa a perder y pues la verdad hubo gente que se esforzó para poder pagar el proyecto ese porque tuvo un costo el taller, entonces pues se van a ver afectados con todo el dinero que soltaron, con el tiempo y todo, pues además pues son proyectos de nosotros, de nuestra carrera y ahorita no los estamos atendiendo, pues también queríamos dejar listos para entrando de clases un lombricario, queríamos dejar una composta, entonces se nos está truncando. Y pues más que nada batallamos mucho para que vengan proyectos, pues ahorita tenemos uno ahí en puerta y esta ya se está llevando a cabo y sería una lástima que se perdiera. Y por otra parte pues lo, profe de verdad, si su chamba es educar, pues hay que educarnos, no cerrando la escuela, pues de verdad ustedes ya dieron, ya estudiaron, pues debemos quebrar a nosotros ahora, ahora seguimos nosotros y es su chamba educarnos, no cerrar la escuela. Pues sí es tan molesto, no, porque de verdad sí es algo muy serio, porque a mí me tocó compañeros que dejaron de estudiar porque no tenían para el camión, pues, ni para la comida. Entonces hoy gastaron dinero para poder ir y pues no más nada. Y pues con la esperanza de que mañana se abra, estoy casi seguro que van a volver a ir y ojalá la escuela no esté cerrada. Porque pues como les digo, ya estoy, ya estamos cerrando pues cuatrimestre y si es de preocuparse pues las calificaciones de cada quien. De hecho en la mañana tuve una llamada yo con una amiga de Navajoa y la hice que fuera porque ahí me abrieron un campito para que fuera a hacer el examen de ingreso y pues no pudo. De hecho me habló el papá y me dijo, ya sabes que pues la escuela está tomada y que y que es madre aquí, para allá y para acá y pues no, no, pues nos topamos con paredes un montón de alumnos. Pues no, no nada más fue ella. Pues si el, si el propósito de ellos es principalmente ayudar a los alumnos, no, desconozco el por qué estarán tomando bien las medidas que están tomando, pero, pero de verdad el objetivo de la escuela pues es enseñarnos a los alumnos y pues no lo están haciendo. De verdad, o sea, si, si la cosa es, si la cosa es ayudar al alumnado, de verdad, diríjanse a las instancias correspondientes porque ahí en la puerta de la escuela no es. O sea, de verdad, a los que tengan ahí el barullo y lo que anden haciendo, lo que anden haciendo, denos quebrar, denos quebrar porque sí se van a echar a perder varias cosas. Y pues está en sus manos, ahí se lo dejamos a criterio. De verdad es responsabilidad de ustedes ahorita, de que, de que todo siga corriendo con normalidad. Si ustedes tienen algún problema interno, arreglenlo, ahí hay interno, pues denos, denos chance. Y hablo por todo, por todo el alumnado, denos chance, por favor. Pues a uno como alumno no le toca exigir las clases, no, no, ya es un problema de ellos.